Desde Sao Paulo, Brasil, a Demar de Campos Gloria a Jesús Cristo ¿Quién es ese Rey? ¿Quién es ese Rey? Él es poderoso en batalla Fuerte, maguescoso y valiente ¡Victorioso y de Reina! ¡Jesucristo es el Rey! Ausaos puertas eternas Coronad al Rey de Gloria Ausa todos vuestras calesas ¡Exaltar al Rey de Gloria! ¿Quién es ese Rey? ¿Quién es ese Rey? Él es poderoso en batalla Fuerte, maguescoso y valiente ¡Victorioso y de Reina! ¡Es Cristo! ¡Es poderoso en batalla! Fuerte, maguescoso y valiente ¡Victorioso y de Reina! Jesucristo es el rey Él es poderoso en batalla Fuerte, majestuoso y valiente Victorioso, vive y reina Jesucristo es poderoso en batalla Fuerte, majestuoso y valiente Jesús, victorioso y reina Jesucristo es el rey Jesús, victorioso y reina Jesús, victorioso y reina Jesús, victorioso y reina